Hola, soy Justin World of Warcraft para enseñaros como he domesticado y augurio que es un killen, es una mascota exótica que es especial solo para cazadores bestias y antes de empezar a explicar y enseñaros como lo he hecho yo solo deciros que me habéis pedido que haga entre todos todas las mascotas que pusieron en Pandaria estas de capturar que van a necesitar, las iré haciendo todas poco a poco así que nada, como killen que es, la mascota esta va a dar un buff de un 5% de crítico al grupo a la raid o a ti solo, si vas solo y aparte tiene una habilidad de resucitar a un aliado en combate cada 10 minutos que no se puede utilizar en arenas esta mascota que es una que pusieron en Pandaria tiene una cosa especial que cada vez que vamos puede salir de un color, hay 3 colores, te puede salir roja, azul o verde o sea, podéis ir a por las 3 o teniendo una vez, conformaros y ya está, a mí me ha salido roja y se encuentra en el valle de la flor eterna ¿vale? que esto es la ruta que sigo, la pongo aquí, como si os fijáis tiene dos colorines lo que pasa aquí es que si la zona azul es la que ve todo el mundo que es a partir de debajo de las estatuas hacia la derecha y de la zona roja es la que ve la gente que ha hecho las líneas de misión para hacer las diarias del loto dorado a ver si no habéis hecho las diarias de nunca del loto dorado que se hacen justo, empieza la línea de misiones justo debajo de las estatuas en el centro en la zona que se llama la pagoda dorada no veréis la zona roja no veréis las huellas, no veréis al bicho lo hicimos el otro día, llevamos con un amigo a encontrarla y nos pasó que él no podía ver nada y bueno, estas son las huellas de augurio aquí se ven muchísimo en este, no como otras que no se ven mucho en algunas zonas se puede perder fácil son muy grandes, encima resaltan un montón sobre el terreno este es el rastro como lo he ido siguiendo yo cuando lo he encontrado una vez que lo he encontrado ya sabéis que hay que ir buscando las huellas porque el killen va en este ad bueno, invisible como así y cuando veamos la última huella no veamos más el lanzar una bengala para descubrirlo y ya poner la marca de cazador y domesticarlo que aquí os pongo yo como lo he hecho yo y así ya sabéis como se hace vosotros bueno, pues espero que el vídeo os sirva os guste y mañana más hasta mañana